...conocí a Mambuas en Amsterdam, en la Fatua en Nueva York, nada más sombra que los limoneros, la estatua de la libertad. Pero en Desolation Room, las sirenas de los petroleros que no dejan reír ni volar, y en el coro de Babel desafina un español. No hay más ley que la fiebre del oro en las minas del rey Salomón. Y desafiando el oleaje sin timón ni timonés, por mis sueños tan ligero de equipaje, sobre un cascarón de noel, mi corazón de viaje. Luciendo los tatuajes de un pasado bucanero, de un velero al abordaje de un... ...de uno te quiero querer. Es como huir cuando nos quedan islas para naufragar al país donde los sabios se retiran del agravio y buscar labios que sacan de ti.